Voy a hablarles hoy sobre un tema que me ha interesado desde hace varios años, es un tema que, bueno, creo que uno de mis mentores, o una de las personas que considero mis mentores, me habló mucho de él, y pues me puse a leer sobre este tema, y creo que es algo que no se comprende nada cuando no has estudiado o no has visto lo suficiente, ¿no? También hay varias personas que he visto presentaciones de ellos que me han gustado mucho, y por eso quería hacer algo como esto. Vamos a tratar varios temas, primeramente, ¿por qué es importante la criptografía? Aquí los voy a intentar convencer de que le pongan atención a eso, a la criptografía y a la seguridad en general de sus aplicaciones. La segunda es el conocimiento básico que todos los desarrolladores deberían de tener. Primeramente, algunos conceptos básicos, después vamos a hablar de primitivas criptográficas, y finalmente de los protocolos criptográficos. No nos va a dar tiempo de hablar de muy a profundidad de ellos, pero les voy a dar una pequeña introducción a cada uno de estos temas, para que sepan más por dónde buscarle. A veces cuando uno no sabe nada de algo, primero se dice que desconocemos lo que desconocemos, ¿no? Por lo menos de esa sesión van a salir sabiendo que no saben ciertas cosas, y que van a saber cómo buscarlas. Después vamos a hablar un poquito de cómo hacer que las cosas salgan mal, o cómo hacer que nuestra aplicación esté completamente rota. Y finalmente, pues eso, ¿qué sigue para ustedes o qué sigue para mí, si quiero aprender más? Entonces, la primera cosa que les quiero mencionar es que, bueno, si no salen con nada de esta presentación más que de estos, me gustaría que fueran las primeras tres slides. Entonces, la primera cosa que quiero que se lleven es que uno de los pilares del éxito de un producto de software siempre es su seguridad. Si no, piensen un poquito en la historia reciente, piensen un poquito en todos los leaks de seguridad que ha habido, o por ejemplo, piensen en, hay aplicaciones que completamente lo que es, o lo que la aplicación hace, depende directamente de que pueda proteger completamente los datos de sus usuarios. Si no lo protegen bien, entonces la aplicación está completamente perdida. La siguiente cosa que quiero que se queden es que aprender un poquito de cómo y cuándo usar estas primitivas o estas herramientas criptográficas, les va a dar un punto de vista ventajoso. Esto es porque, normalmente, al usar las cosas ciegamente, la primera cosa que quiero que sepan es que siempre la están usando. Ustedes siempre han estado usando criptografía, protocolos criptográficos y cosas similares. Les voy a dar un caso muy reciente que anda por ahí rodando en la web, que es la VPN, o más bien los datos de buro de crédito, ¿no? No sé si vieron esa noticia, que hace poquito los datos de buro de crédito salieron como liqueados en la web, y la gente empezó a hablar acerca de un montón de cosas sobre esto, ¿no? Pero lo que pasó y lo que creo que estamos en el punto más débil de todos es que para conectarte a buro de crédito como un cliente o como alguien que quiere consultarlo, la forma más sencilla es usando una VPN. Una VPN da la impresión de que está seguro, pero lo que estaba pasando es que estaban usando herramientas criptográficas débiles estábamos usando un grupo de criptografía, un grupo que se llama Edithi-Hellman, que es un número que se usa para criptografía simétrica, ahorita lo vamos a hablar. Estaban usando uno muy débil, uno que hace años ya estaba desrecomendado y que herramientas modernas de Linux no te dejaban usar por justamente inseguro. ¿Por qué estaban en la peor de las posiciones? Porque ellos creían que estaban protegidos estando atrás de una VPN, pero en realidad esa criptografía era como, no sé si han visto este meme de un cheto poniendo como un pasador de una puerta. Entonces, en realidad, aunque estaban con la ilusión de estar seguros, estaban en una gran desventaja. Por eso es lo que les digo, que usar una herramienta, o saber cómo usar las herramientas criptográficas les va a dar un punto de vista ventajoso. Ahora sí entremos en el tema, ¿por qué es importante la criptografía? Lo que vamos a contestar aquí es, ¿qué es y por qué existe? La palabra criptografía tiene dos bases, o viene del griego y tiene la base de criptos, que significa oculto, y grafín, que significa escritura. Entonces, literalmente, significa escribir de manera oculta o escritura oculta. Más recientemente, y con toda la ampliación que ha tenido, se le ha conocido como el arte de esconder información. Esta frase viene de un libro que me gusta mucho, que se llama Real World Cryptography, y dice que la criptografía es la antigua disciplina de hacer seguras las situaciones problemáticas, y vean lo que tengo subrayado aquí, que tienen actores maliciosos. Gran parte o lo más importante de este tipo de sistemas, o de cómo proteger tus sistemas, es que tengas en cuenta a tus enemigos, o quiénes son los actores maliciosos que quisieran hacerse con tu información. Este mismo libro dice que la criptografía es la ciencia de defender protocolos contra saboteadores. Lo mismo, es tener en cuenta quiénes van a atacar tus sistemas. Entonces, para usar la criptografía efectivamente, siempre deberían estar pensando en quién está interesado en robar esta información. Otra cosa que el libro dice es que... Bueno, eso lo dice otro libro que se llama The Code Book, que es un libro sobre la historia de la criptografía, que también les voy a recomendar al final. Habla acerca de que, al final de cuentas, la criptografía ha decidido el resultado de batallas, y ha hecho caer a reyes y reinas. Esto lo platica en el contexto de las guerras antiguas, como, por ejemplo, Napoleón se comunicaba de manera criptográfica con sus generales, o cómo una reina cayó gracias a la criptografía, o más bien encontró a sus traidores gracias a la criptografía. Entonces, es tan importante como les decía que la criptografía puede tumbar negocios completos, incluso en la antigüedad ha tumbado reinos completos. No tener un sistema confiable de comunicación que pueda ocultar correctamente la información, ha hecho que reinos enteros caigan. Entonces, actualmente, nuestra seguridad digital y la autenticidad de nuestras comunicaciones dependen completamente de esta disciplina o de este conocimiento. ¿Y por qué los desarrolladores estamos obligados a conocerlo? Porque somos los constructores de este mundo, ¿verdad? Si nosotros, que somos los que lo hacemos, no lo usamos bien, entonces lo que vamos a hacer es muros de papel y puertas que se abren al más mínimo forcejeo, por ejemplo. Hay una frase que me gusta mucho que es de un actor, de hecho no encuentran a quién atribuírsela, pero todo esto que estamos hablando es difícil. Pero en realidad es más difícil si uno es estúpido. Estúpido no lo estamos diciendo en el sentido de alguien con falta de capacidad mental. Una forma de definir estúpido es alguien necio o alguien que no sabe lo que tiene que saber. Si no saben lo que tienen que saber en cualquier disciplina de la vida, lo único que van a lograr es hacer su vida más difícil. Entonces, por eso es importante conocer el conocimiento, o tener el conocimiento básico. Antes de empezar a hablar de los protocolos, vamos a hablar de tres conceptos importantes en la criptografía. La primera es, está basada en una pregunta, ¿cómo puedo asegurarme de que algo es lo que afirma ser? Aquí podemos hablar de ese algo como una entidad, como una persona, o como cualquier otra cosa que queramos asegurarnos de que realmente es lo que dice ser. Este concepto en criptografía se llama la autenticidad. En inglés lo conocemos como authentication y lo que se encarga de hacer es de verificar que alguien o algo es exactamente lo que dice ser. Entonces, probablemente donde más lo han escuchado o donde más han escuchado acerca de authentication o de autenticidad es cuando un usuario da sus credenciales. Esto lleva un concepto un poquito más profundo que es para saber que alguien es lo que dice ser, le estoy pidiendo información que solamente él conoce, que solamente esta persona me puede dar. Esa información es el password. Esa es una forma de verificar la autenticidad, pero la criptografía te da otros medios de verificar que algo es auténtico o que algo es lo que dice ser. Un segundo caso. No quiero que personas que no tienen derecho se enteren de mi información. ¿Cómo le hago para esto? Este concepto en criptografía se conoce como confidencialidad. Eso es encontrar o más bien ocultar información de las personas que no pueden saberlo o que no nos conviene que lo sepan. La confidencialidad es casi siempre lo que se entiende como criptografía. Casi siempre, pues de hecho, las bases de la palabra están ahí, que es escritura oculta. Entonces la confidencialidad es como una de las grandes bases de la criptografía. Esconder algo que no queremos que otros vean. Y finalmente, un tercer concepto que quiero que tengan claro es cuando yo recibo información, ¿cómo sé que nadie la modificó? ¿Que nadie la intercambió por otra? ¿O que está completa en la información que estoy recibiendo? Este tercer concepto se llama integridad. Entonces, la integridad es saber que la información que tenemos llegó exactamente como se mandó. Para esto, es importante saber que la criptografía también nos da cosas para verificar la integridad de las cosas. Entonces, como resumen, hay tres conceptos que deben de tener bien claros para hablar de la criptografía o para entender por qué existen diferentes primitivas criptográficas o diferentes formas de hacer criptografía. La primera es la autenticidad. Recuerden que es saber o más bien identificar a alguien y saber que exactamente esa persona es quien dice ser o esa entidad. La segunda es la confidencialidad, que es esconder cosas de quien no tiene que verlas. Y finalmente, la integridad, que es saber que la información que se está transmitiendo está completa, sin cambios y sin que alguien la haya modificado. Vamos a hablar ahora sí de cómo estos tres conceptos se trasladan ahora a algoritmos criptográficos. Las primitivas criptográficas se llaman así porque son la cosa más básica que puede hacer en criptografía. Imagínenselos un poquito como bloques de Lego. Las primitivas criptográficas son los bloques de construcción más pequeños y a partir de ahí vamos construyendo lo que se llama protocolos. La primera primitiva criptográfica que me gustaría mencionar es la más básica de todas y la la que se usa en todos lados. Algunos criptógrafos, esto lo dice Jean-Philippe Amazon, es otro criptógrafo muy activo y muy famoso en la actualidad. Son, bueno, le llaman la navaja suiza de la criptografía porque se usa en todos lados y sirve para muchas cosas. Estas son las funciones hash. Un hash literalmente es lo que ven en la imagen, es un, es como una revoltura de muchas cosas. Se usa para platillos y para cocina, de hecho, el término viene de la cocina. Cuando ustedes hacen un hash es agarran algo, lo cortan en cachitos y lo revuelven y entonces lo que queda es nada parecido a lo que empezó y de hecho es imposible recuperar, por ejemplo las papitas o la carne de cómo terminó el platillo. Eso es un hash. Imagínense eso pero a nivel de datos. Los hashes son funciones de un solo sentido en esta forma en la que les comenté. Introducen datos y ellos les devuelven algo ininteligible o algo que no es posible de entender por lo menos de manera humana y tampoco pueden regresar lo que tenían al principio. Justamente como ilustración no pueden regresar sus papitas o su carne a como la tenían al principio. Así exactamente son las funciones hash. Se les conocen como funciones de un solo sentido o one way en inglés. Las funciones hash normalmente que esto ya se está rompiendo en la actualidad tienen la característica de devolver una salida fija para cualquier tamaño de entrada. Ustedes le pueden introducir gigabytes de información a una función hash y esta función hash les va a devolver una salida de tamaño fijo. Por ejemplo les va a devolver una salida de 256 bits les digo bits perdón. Les digo que eso se está rompiendo un poquito en la actualidad porque existen funciones hash muy modernas que permiten que su salida sea customizable. Estas funciones hash se llaman funciones hash extendibles. Entonces si quisieran una salida de tamaño más grande podrían pedírsela estas funciones hash extendibles pero las tradicionales y las que más se ocupan tienen la característica de que dan un tamaño fijo de salida. Estas funciones hash se usan para construir protocolos más complejos y otras primitivas también más complejas las utilizan adentro de sí mismas y entonces hacen algo más interesante con ello. Y finalmente las funciones hash normalmente son muy rápidas. Un procesador común por ejemplo la otra vez probé SHA-1 o MD-5 en mi máquina y podía hacer 500 millones de operaciones por segundo podría ser 500 millones de hashes por segundo entonces imagínense qué rápida es. Esas funciones hash mientras más rápidas sean mejor. No los voy a aburrir con toda la terminología con todo lo que hay solamente quiero mencionarles cuál deberían estar usando si están desarrollando ya activamente. hay una familia bueno hay más bien un estándar que se llama el Secure Hash Algorithm que es lo que están viendo aquí SHA está instituido por la NIST o sea por la pues la entidad encargada de hacer regulaciones y estándares en Estados Unidos ellos cada ciertos años llaman a un concurso en el cual se define el nuevo Secure Hash Algorithm esto de Secure Hash Algorithm es como un título en el cual esta institución nombra al algoritmo escogido como este como el SHA y este algoritmo se usa en todos lados estos estándares son muy importantes porque normalmente pues como les digo se convierten en estándares que incluso van sus instrucciones directamente en bebidas en procesadores por ejemplo entonces es probable que el procesador que tienen pueda hacer ya operaciones normalmente van años atrás entonces a lo mejor puede hacer operaciones SHA-1 sin ningún problema ahorita van en la versión 3 la más conocida es la versión 1 SHA-1 ahorita sigue sirviendo para ciertas cosas pero se encontraron colisiones en ella o sea se encontró una forma de generar dos valores que den el mismo hash y entonces se quedó digamos atrasada después salió SHA-2 que tiene algunas vulnerabilidades también que ya se encontraron bueno no vulnerabilidades como tal sino formas de atacarla de tal manera que pueda ser mal usada muy fácilmente y actualmente lo que deberían estar usando si quieren crear algo muy seguro es SHA-3 SHA-3 es un algoritmo que se llama KECAC que justamente tiene esta característica puede ser extendible es decir puede devolverles funciones de diferentes tamaños o más bien salidas de diferentes tamaños entonces mi recomendación es si van a hacer algo que quieren que sea muy seguro en cuanto a hasheo deberían estar usando SHA-3 versión 256 en realidad de cada uno de estos temas podríamos hacer una presentación entera para hablar de de qué significan las colisiones de cuáles son las medidas de seguridad de un hash pero ahorita nos vamos a concentrar en recomendaciones específicas después vamos a hablar de del hashing de passwords una muy mala práctica que se hizo en épocas pasadas y que algunos grandes incluso de la informática todavía hicieron es usar estas funciones que les acabo de contar para hashear password o hashear secretos esto es una mala práctica no me gusta esa frase más bien digamos que es una práctica inconveniente en el sentido de que quiero que noten la parte final de de los hashes normales que es mientras más rápidas mejor imagínense que ustedes hashean secretos con una de estas funciones como piensan que pueden ser atacados por ejemplo para encontrar o revelar un secreto pues la forma más fácil es con fuerza bruta de hecho pues cuando hashean algo con una función normal con un hash normal como SHA3 o SHA1 o el que sea o a veces han hasheado hasta con MD5 por ejemplo que es todavía mucho más rápido entonces lo que hacen es están siendo vulnerables a atacas de fuerza bruta les decía si un procesador común puede hacer 500 millones de hashes por segundo cuántas adivinanzas puede hacer por segundo un procesador especializado en eso y es justamente en eso contra lo que están especializados los hashing de password estos son un poquito lo contrario de los hashes normales estos mientras más lentos sean mucho mejor o mientras más costosas sean en procesamiento o en memoria mucho mejor porque van a ser más difíciles de atacar requiere un atacante mucho más recursos para lograrlo hay formas de hacer un algoritmo que sea muy difícil de atacar usando software o hardware especializado ahorita existen FPGAs o GPUs por ejemplo que pueden calcular no sé cuántos billones de hashes por segundo de hashes normales que es justamente lo que se usa para hacer mining en Bitcoin por ejemplo entonces teniendo un aparato de estos es muy fácil atacar por fuerza bruta los hashes normales es por eso que estas funciones están especializadas en ser costosas y lentas e incluso prohíben o más bien son tan costosas en memoria que es prohibitivo atacarlas con hardware especializado estas funciones normalmente también son customizables en el sentido de que las pueden hacer más lentas más consumidoras de memoria o más consumidoras de computación entonces ese es el objetivo hacerlas lo más costosas posible y finalmente esas funciones permiten que sean fáciles de usar dan un mejor developer experience o una mejor experiencia de desarrollador para que no puedan ser usadas de manera incorrecta fácilmente igual hay una serie de funciones que pueden usar lo que deberían estar usando ahorita es argon2 o bcrypt bcrypt sigue siendo usado en algunos lados pero no es tan fuerte como argon2 argon2 es el estado del arte en cuanto a hashing de password es la más customizable la más costosa de todas y la digamos que la más moderna igual esta función ganó un concurso que es el password hashing el concurso de hashing de password hace poquito y ha estado demostrado que es una función que no tiene vulnerabilidades que se pueda aprovechar contra ellas entonces si van a hacer algo muy serio olvídense de lo que traen los frameworks por default normalmente traen una que se llama pkbdf2 traen script o bcrypt bcrypt la traen algunos les digo sigue siendo lo suficientemente segura pero aquí hay que tomar mucho en cuenta lo que hablábamos al principio quién está interesado en robar tu información si tienen por ejemplo una aplicación bancaria o una aplicación que maneje dinero de los usuarios el atacante muy probablemente va a tener grandes incentivos y también gran capital para buscar cómo atacar su aplicación entonces en ese caso deberían irse a lo más fuerte posible bueno el siguiente tipo de primitiva criptográfica del que vamos a hablar es el lo dejé en inglés esto porque justamente así lo van a leer en todas partes es el intercambio de llaves o key exchange esto es básicamente cómo me pongo de acuerdo con un tercero para intercambiar un secreto pero lo difícil de esto es que nunca antes en la vida te había visto a ti extraño entonces hay algoritmos que nos permiten compartir estos secretos con otras personas y de hecho ustedes lo usan a diario todas las computadoras y todos los sistemas lo usan a diario porque es la forma en la que nos conectamos a internet normalmente cuando usan HTTPS lo primero que sucede es un intercambio de llaves igual aquí no menciono cuál deberían usar porque normalmente está incluido en el siguiente que vamos a ver que es la criptografía simétrica ahorita lo vamos a mencionar pero bueno los cifrados simétricos permítame creo que no se cambió aquí está listo los cifrados simétricos son los que nos permiten pues básicamente estar seguros en internet todo el tiempo y es lo que nos son los cifrados más fuertes de todos son los más sencillos de implementar en los que más pueden confiar y son también digamos que básicamente baratos de usar esto exige existen dos tipos principales los cifrados de bloque que son aquellos que les permiten recibir un bloque de tamaño fijo de información y les devuelven otro bloque de tamaño fijo o los cifrados de flujo que es lo que más se ocupa en internet cuando ustedes descargan una página por ejemplo descargan un archivo cifrado no saben el tamaño del archivo lo que hace es cifrarlo como si fuera un flujo de información de tamaño indefinido y lo que les devuelve el algoritmo es un flujo de información del mismo tamaño entonces es lo que más se ocupa y les digo que es lo más fuerte lo más seguro actualmente estos cifrados tienen la característica de que se usa la misma llave para cifrar y para descifrar entonces mencioné antes el cifrado de llave el intercambio de llaves porque si quieren intercambiar información con un extraño de esta manera antes de siquiera poder usar este cifrado tienen que hacer un intercambio de un secreto de una llave la seguridad de estos algoritmos depende completamente del tamaño de tu llave si el algoritmo no tiene ninguna falla o no tiene ninguna vulnerabilidad que hay que explotar todo depende de que tamaño de llave elijas y para actualmente estar seguros lo que deberían usar es AS256 muy pronto o pues es lo que dicen por lo menos los teóricos de la computación cuántica van a lograr hacer algo con la computación cuántica ya práctica entonces muchas de las cosas de la criptografía que conocemos ahorita son vulnerables a ataques de criptografía cuántica sobre todo con algoritmos numéricos bastante avanzados o bastante raros que no pueden ser logrados con la criptografía común con la computación común pero solamente los cifrados asimétricos que son de los que vamos a hablar ahorita más adelante son los que son vulnerables a este tipo de ataques los cifrados asimétricos como ICE no son vulnerables a este tipo de ataques y simplemente con usar una llave de 256 están bastante protegidos para los próximos años futuros siempre y cuando usen ICE de la manera correcta ¿verdad? pero ICE 256 que como les decía igual ICE es un estándar es un estándar que significa Advanced Encryption Standard igual está dado por la NIST y al mismo tiempo es un les decía es un título entonces este título de ICE fue dado hace poco tiempo también y se pensó para los próximos 100 años dice la NIST no creo que dure 100 años pero yo creo que va a estar seguro por bastante tiempo y este es el caso que les decía viene ya embebido en sus procesadores o en casi cualquier dispositivo y entonces pueden usar instrucciones nativas para generar ICE directamente desde cualquier lado el algoritmo que está detrás de ICE se llama Rhyndine es creado por el mismo grupo chistosamente que hizo el SHA de este el SHA3 lo siguiente de lo que vamos a hablar es el cifrado asimétrico el cifrado asimétrico es pongo esta ilustración porque algunos creen que son cifrados fuertes pero en realidad son cifrados bastante débiles en el sentido de que alguien muy motivado y con bastante información de ustedes puede romperlos fácilmente estos cifrados asimétricos se usan normalmente justamente para intercambiar un poquito de información e inmediatamente hacer un switch a un cifrado simétrico que es mucho más fuerte la diferencia con los cifrados simétricos es que la llave para cifrar y para descifrar es diferente entonces normalmente esta llave o este par de llaves la llave se conoce la llave para cifrar se conoce como llave pública la llave para descifrar se conoce como llave privada este par de llaves están generadas por medio de trucos matemáticos bastante complejos y que tienen que ver con matemáticas y teoría de números muy avanzadas les decía que estos justamente estos algoritmos la mayoría son vulnerables a ataques con algoritmos de computación cuántica cuando alguien logre tener una computadora cuántica práctica digamos estos algoritmos se van a romper completamente es por eso que ahorita no hablamos de eso en esta presentación pero el campo de la criptografía está avanzando a otros tipos de cifrados que no están basados en los mismos trucos matemáticos la diferencia otra de las diferencias más grandes con este tipo de con la criptografía simétrica es que sus llaves son muchísimo más grandes entonces por ejemplo una una llave de ICE usa 256 bits por ejemplo una llave de RCA que es un algoritmo criptográfico asimétrico aquí me equivoqué usa 4096 bits por ejemplo si quisieran hacer un cifrado asimétrico seguro contra una computadora cuántica práctica se tendría que hacer una llave de varios gigabytes de tamaño lo cual obviamente no es práctico pero bueno mientras nos dure podrían todavía usar RSA o AEP o otro algoritmo que se llama ESIES cualquiera de estos dos puede ser usado lo que viene justamente es una una ilustración de cómo se usan en conjunto este todo esto para hacer la comunicación segura en internet normalmente se usan por lo menos tres primitivas criptográficas se usa lo que se llama un par de llaves un algoritmo de generación de llaves son estos trucos matemáticos de los que les contaba se genera una llave privada y una llave pública después se usa un algoritmo de intercambio de llaves que es el key exchange y finalmente se pasa a un tipo de autenticación que es la siguiente de la que vamos a hablar que se llama autenticación cifrado autenticado todo de lo que les acabo de hablar son como los bloques de construcción más básicos que existen pero digamos que el primer bloque de construcción realmente práctico que pueden utilizar en cualquier tipo de comunicación es el cifrado autenticado este es el algoritmo del cifrado digamos que más seguro porque cumple con las tres cosas que hablamos a mitad de la presentación cumple con dar integridad dar autenticidad y dar confidencialidad es decir les permite verificar que alguien es quien es o quien dice ser perdón les permite verificar más bien esconder la información que no quieren que alguien vea y les permite verificar que lo que traen realmente es la información que se mandó este es el tipo de de protocolo o de primitiva criptográfica más usada en internet y combina varias de las cosas que vimos en el pasado combina un algoritmo de cifrado asimétrico o no simétrico y aparte un cifrado bueno una primitiva que se llama una etiqueta de autenticación cualquier bueno no sé si ustedes tengan experiencia con zoom durante la pandemia de hecho lanzó una actualización que decía esto vamos a usar ASGCM a partir de ahora no sé que estamos usando antes pero digamos que el estado del arte actualmente es usar ASGCM ASGCM que es una versión de del que ya les mencionamos GSM significa Galoa Counter Mode que es una es una igual un un artefacto matemático para lograr que AS se comporte de manera más segura poniéndole cosas encima ASGCM es la versión fuerte y luego hay otra versión que se llama bueno otra versión de un cifrado autenticado que utiliza algoritmos diferentes que se llama Chacha20Poli 1305 esta versión se caracteriza por ser mucho más rápida y mucho más ligera entonces pero son bastante seguros los dos si quieren algo fuerte o algo digamos que bastante comprobado pueden usar ASGCM si quieren algo rápido o por ejemplo para dispositivos embebidos pueden usar Chacha20Poli 1305 bueno otra otra de las de las cosas que vamos a hablar son de las firmas digitales esto solamente provee autenticación y es cómo hacer o cómo compartir información con alguien y que el otro esté seguro de que tú se lo mandaste entonces las firmas digitales normalmente son hashes hashes usados de manera específica y en cierto orden y funcionan completamente como una una firma digital una firma de papel para esto para firmas digitales finalmente deberían estar usando algo que se llama S-D-S-A o E-D-D-S-A S casi siempre que vean S significa elective curves y elective curves también está vulnerable a los ataques con computación cuántica entonces muy probablemente las firmas digitales sean algo que vaya a cambiar también muy pronto bueno ya que hablamos de todos estos algoritmos esta presentación va a estar disponible para ustedes para para que la ocupen si necesitan algún tipo de referencia pero no solamente basta con conocer qué tienes que usar sino también tienes que saber eh cómo usarlo entonces la primera forma en la que pueden mal usar cualquier algoritmo criptográfico y cualquier eh cosa que tenga que ver con seguridad es usar una muy mala fuente de aleatoriedad la aleatoriedad es una de las de las cosas más importantes en criptografía de hecho cualquier llave que generen por ejemplo para AES256 o cualquier llave que se genere para AESGSM debería de ser una llave aleatoria no es como lo pensamos como un password en el que tú escribes algo de lo que te vayas a acordar o algo similar porque todo ese tipo de cosas está sesgado ¿no? si alguien te conoce a ti como como persona por ejemplo puede empezar a adivinar tus llaves por ahí por lo que conoce de ti eso le está quitando fuerza al algoritmo entonces normalmente lo que se usa para las llaves de este tipo de cosas es una serie de bits generados aleatoriamente si esta fuente de aleatoriedad es mala si esta fuente de aleatoriedad es predecible entonces lo que estás haciendo es dar es completamente romper la seguridad de tus algoritmos normalmente cada sistema operativo o cada sistema en el que vayas a poner tus desarrollos tienen diferentes fuentes de aleatoriedad en 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 linux por ejemplo hay un archivo que se llama urandom urandom es lo que te puede dar una muy buena fuente de seguridad de aleatoriedad y deberías estar usando lo máximo posible entender este tema también es un tema de una presentación completa porque como saben la aleatoriedad completa no existe en la computación pero usar una buena fuente de aleatoriedad es algo muy importante para que tus algoritmos estén seguros después es usar mal los algoritmos el ejemplo más sencillo que les puedo dar es usar un hash por ejemplo normal para cifrar secretos es una muy mala idea o usar un cifrado simétrico aunque sea muy fuerte para algo que requiere los tres tenets de seguridad autenticidad integridad y confidencialidad es también una mala idea porque A es normal no te provee ninguno de los otros dos más que confidencialidad entonces usar un algoritmo para lo que no es es una mala idea tienes que saber para qué sirve cada cosa y usarlo en el lugar correcto y más bien estaba explicando la slide siguiente que es usar el incorrecto y el otro es usar malos algoritmos el ejemplo más fácil que les puedo dar de de ASGC de esto es ASGCM ASGCM requiere un contador si ustedes le dan el mismo contador dos veces rompen completamente la seguridad de su algoritmo porque hacen que cualquiera que tenga dos mensajes de estas dos diferentes usos va a poder descifrar su llave sin ningún tipo de problema entonces son tres cosas básicamente tener una buena fuente de 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 aleatoriedad después saber qué algoritmo usar y cuándo y finalmente usarlo correctamente o leer el manual finalmente que sigue para los que andan por aquí pueden estudiar libros basados en más bien libros de criptografía básicamente existen dos que yo recomiendo se llama este criptografía del mundo real y serios criptografía si quieren poner manos a la obra y practicar y entender a fondo cada una de estas cosas hay una cosa que se llama CryptoPars CryptoChallenges que es una belleza y eso es todo